Por uno arrancan los participantes del clásico cría nacional temporada oficial del año 2024 largada pareja de inmediato Gran Alabama por la parte central y por dentro Niño Lorenzo van a pelear la delantera destaca claramente Niño Lorenzo sobre Gran Alabama en el tercer lugar compadre Peche en el cuarto viene avanzando el Gran Will por la parte central de la cancha el caballo el de Will, seguidamente se mete el caballo Arcano por el lado central luego aparece Luis Gino, posteriormente está avanzando High Black Cat y se quedó el caballo fino tinto en el último lugar del primero al último puesto hay unos 10 cuerpos cuando ingresan a la recta de enfrente en 24 exactos los primeros 400 metros en el clásico cría nacional de 2024 dominando Niño Lorenzo la prueba, mientras tanto compadre Peche corre en el segundo lugar, en el tercero el de Will en el cuarto viene Gran Alabama, en el quinto lugar viene movilizándose High Black Cat en el sexto Arcano, en el séptimo lugar se cuela por la parte interior de la cancha de Luis Gino y sigue en la última posición fino tinto, diferencia 13 cuerpos del primero al último puesto así pasan en 48-3 los primeros 800 metros sigue Niño Lorenzo dominando el clásico cría nacional Niño Lorenzo con Ederson Medina mientras tanto en el segundo aparece el de Will, en el tercero compadre Peche en el cuarto viene avanzando el caballo Gran Alabama por la parte central de la cancha seguidamente aparece el ejemplar Arcano, detrás viene High Black Cat mientras Luis Gino corre en el penúltimo, Vinotinto sigue en la última posición domina Niño Lorenzo en 73-1 los 1200 metros mientras tanto el de Will corre en la segunda posición Gran Alabama por dentro aparece en la tercera puesto cuando ingresan en plena recta final con Niño Lorenzo dominando con Ederson Medina Niño Lorenzo, tiende a escaparse y consigue el objetivo en los 250 metros finales, se escató, se creció y a este, a este no se lo gana nadie a medida que se aproxima la raya saca más y más ventaja que galope, impresionante el caballo Niño Lorenzo para el segundo puesto Vinotinto ganó Niño Lorenzo, segundo Vinotinto su compañero de establo en el tercero el de Will en el cuarto Arcano en el quinto compadre Peche en el sexto lugar está entrando Ligino en el séptimo puesto